Pido a la Secretaría, ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada Presidenta, se emitieron 461 votos en pro, cero en contra y dos abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 461 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Gracias.